Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la pista italiana de Mugello porque Mugello se ofrece para reemplazar al circuito de Monza en el Gran Premio de Italia del año 2020 y bueno, como sabemos el trazado de la ciudad italiana de la Toscana mira el futuro de la Fórmula 1 y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, pese a que hace unos días el Autódromo de Monza ratificó la fecha del Gran Premio de Italia para el fin de semana del 4 al 6 de septiembre la realidad es que el Templo de la Velocidad todavía no tiene asegurada para este año su presencia y bueno, por ello el trazado de Mugello ha aprovechado la oportunidad de ofrecerse a la Fórmula 1 no hay ningún secreto que Italia fue uno de los países europeos más afectados por la pandemia del COVID-19 y aunque ya se empieza a ver la luz final del túnel el trazado de Monza ubicado en la región local de Lombardía una de las zonas que fue el epicentro de la enfermedad en ese país bueno, yo preferiría este Mugello de todas maneras y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao